Todo sabe, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente, verás que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, jugar, tomar, rogar es casi necesario Ya siento yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Y con alcohol, y pero mucho alcohol Aquí abajo donde se sufre un montón Esto es lo nuevo de Lucas López Todos sabe, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente, verás que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, jugar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Y con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se sufre un montón Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Y así, y como no, si se me fue mi amor Y así, y como no, si se me fue mi amor